Hola amigos como están bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo la verdad te espero se encuentren súper súper bien y gracias por ver uno más de mis vídeos y por si tú no me conoces yo soy Irving Moreno y si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de las notificaciones para que a partir de hoy no te pierdas de un solo vídeo como se pudieron dar cuenta por el título del vídeo en esta ocasión vamos a hablar sobre el Realty deportivo más exigente y más famoso me refiero a Exatlo pero en esta ocasión a su edición de Exatlo en Estados Unidos segunda temporada y antes de comenzar con el vídeo la verdad me han estado preguntando muchos por Instagram y la verdad voy a aprovechar para dejar mis redes sociales en la cajita de descripciones o de igual manera por este lado muchos de ustedes Exatlovers me han estado preguntando que si ya tengo algún spoiler confirmado que si quién sale quién pierde que en las diferentes redes sociales está diciendo que pierda los rojos que sale Zeus que sale Mike que sale Carlos y la verdad múltiples spoilers y rumores pero ahorita nada confirmado y las únicas dos veces que yo les he dicho a ustedes es porque ya está confirmado con un vídeo con una fotografía con información que me llega directamente de una fuente confiable y por eso yo me atrevo a decirles la verdad nada confirmado todo lo que se está diciendo a mi parecer pues son puros chismes estaban diciendo que salía Erick cosa que no es cierto y ya toma sentido la fotografía que ustedes vieron que se estuvo filtrando donde no estaba ni Fernanda ni Erick y evidentemente Fernanda si si salía pues eso no era sorpresa para nadie y Erick era porque estaba en el hospital por eso no sale en la fotografía pero como ya saben ustedes la verdad dudo mucho pero vamos a esperar el resultado del día de mañana déjenme en los comentarios quién creen que sea el siguiente eliminado del día de mañana me interesa leer su opinión y ahora sí hablemos del motivo principal de este vídeo y es que la verdad también muchos de ustedes me estuvieron comentando que les gustaría ver un encuentro internacional que hasta la fecha pues no hemos visto ninguno para estas semanas de competencia en la temporada pasada ya habíamos visto duelos internacionales contra Colombia México y Rumania en esta ocasión no hemos visto ninguno y sabemos que selecciones de Exetron activas está Rumania y Hungría que bien podrían enfrentarse a duelo con Estados Unidos segunda temporada pero hasta el momento no ya que me informan que tanto producción como el mismo Erasmo pues la verdad no ven a su selección a Estados Unidos no la ven tan capacitada como para poder ganarle a un Exetron Rumania o a un Exetron Hungría tercera temporada de Rumania empezó un poquito antes si acaso unos ocho días diez días máximo entonces de alguna manera no es no son muchos días no es no es como si fuera un mes de no es como si fuera un mes de experiencia o dos meses nada más son diez días otro lado Hungría si acaso son dos semanas antes que Exetron Estados Unidos pero a diferencia de esta segunda temporada de Estados Unidos tanto Hungría como Rumania desde el principio se les dieron muchas habilidades se les vio pronta adaptación pero aquí lo que queremos ver es que ya salgan un poco de la monotonía y sería interesante ver un duelo internacional ver a los equipos a famosos y a contendientes juntos déjenme en los comentarios si les gustaría también a ustedes ver un encuentro internacional y de alguna manera salir de la monotonía o manejando estos últimos días les voy a estar dejando mis redes sociales para seguir en contacto la verdad estoy muy activo en twitter instagram y facebook se las dejo en la cajita de descripciones o de igual manera por este lado si les gustó el vídeo no olvides darle like de igual manera suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que a partir de hoy no te pierdas de un solo vídeo nos vemos la próxima